Una aventura mexicana es la que vas a disfrutar si duras solo una semana, menuda semana que puedes pasar en cuanto salgas de la aduana ya eres un mexicano más y si te gusta la jarana con una paisana del brazo te irás y vive Dios que como México no hay dos donde hay amor puedes quedar como un señor pero manito ten cuidado a donde vas galanteado porque un tal Juan Charrasqueado resultó perjudicado por no ser madrugador México, México benditas tus mujeres bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón México, México entre las flores eres la feria de la flor, la feria de la flor para el amor México, México México, México